No eres ese hombre que lamentablemente como sociedad hemos construido para ti No eres imposible encajar No eres tu cuerpo Y tu verdadero poder no está en él, está en tu intelecto, en tus principios y valores Tu valor tampoco está en tu apariencia, está dentro de ti Y lo que debería de cambiar nuestro cuerpo es tu perspectiva sobre él Enfocas tus preocupaciones y esfuerzos en tus logros No eres un objeto Eres tú No necesitas de más compras y de más productos para ser asentado O de verte como la sociedad determinada que deberías para ser asentado Lo único que necesitas es tu propia aceptación por lo que eres Y no por lo que no eres Y esa tercera es solamente tuya No se lo puede dar a nadie más Eres una persona única y irrepetible por el simple hecho de que tú Eres tú ¿Cuántas veces estás mirando en el espejo y te has dicho que eres una persona brillante? Que eres una persona capaz? Que no hay una persona como tú que te ves ni te importa No sabías Tu cuerpo es lucha Lo que la mente dice Así que deshecha cualquier pensamiento, cualquier voz que te diga Que no eres suficiente porque siempre, siempre, siempre será suficiente Elévate Elévate a ti y a todas las personas importantes para ti Expresa tu cuerpo y tu belleza por lo que son Y no por lo que no son Sé una persona auténtica Sé tu tipo de persona favorita Tu carácter y espíritu Uno necesita tu cuerpo perfecto Necesita de un corazón amable y resiliente Y cuando veas tu cuerpo por lo bello que es Vas a sentir una gratitud enorme Porque tu cuerpo no es un adorno Es un vehículo Es un instrumento para adorar tus sueños Y la persona bella no es aquella con un cuerpo perfecto Porque no existe un cuerpo perfecto La persona bella es aquella que sabe que puede ser Lo único que tiene que ser Es ella Es ella Es ella Es ella Es ella